La Escuela de Marketing y Branding, en conjunto con la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, gestionaron convenios de doble titulación con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Hola, mi nombre es Sandra Carolina Borges Torres, de la Escuela de Marketing y Branding y la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Hoy quiero compartir con todos ustedes un logro que, en cooperación con la ORNI, obtuvimos para nuestros estudiantes. Para el POLI y especialmente para la Escuela de Marketing y Branding, la internacionalización de la educación superior se ha convertido en un punto de referencia muy importante para el desarrollo de todos nuestros estudiantes. Por este motivo, aprovechando el convenio que firmamos hace cuatro años con la Universidad Popular del Estado de Puebla en México, queremos compartir con todos ustedes que hemos conseguido firmar y acordar dos convenios de doble titulación. Si eres estudiante en el POLI de la Especialización en Gerencia de Mercadeo o de la Maestría de Gerencia Estratégica de Mercadeo, esto es para ti. Entonces, en el caso del BRIPS, aplica para los que quieran realizar la Maestría en Gerencia Estratégica de Mercadeo y quieran continuar su doctorado con la UPAE, y para los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Mercadeo en Modalidad Virtual de nuestro POLI y que quieran continuar con su maestría de la UPAE. La doble titulación es la expedición de dos títulos académicos otorgados separadamente, en este caso por nuestro POLI y en el otro caso por la UPAE de México. Tenemos dos convenios en este caso de doble titulación, uno que es un BRIDGE y el otro que es una homologación. Profe, entonces, ¿cómo obtengo el segundo título con el programa BRIDGE? Bueno, ¿cómo se logra la doble titulación? Entonces, en la propuesta del programa BRIDGE hace referencia a la formación académica complementaria en orden internacional que permite hacer un proceso de puente de un programa a otro programa, cursando al mismo tiempo asignaturas. En este caso, de la Maestría en Gerencia de Mercadeo del POLI y el Doctorado en Dirección de Mercadotecnia de la UPAE. Entonces, pues bueno, los estudiantes que se acogen al BRIDGE pueden tomar en simultánea las asignaturas del doctorado en modalidad de videoconferencia que son ofrecidas por UPAE y las asignaturas de la Maestría en modalidad presencial que hacen parte, pues, de nuestro POLI. Estas asignaturas se cursan al mismo tiempo y se aprueban y se homologan para los dos programas al mismo tiempo, tanto la Maestría como el Doctorado. ¿Y en qué consiste la doble titulación para la especialización? En cuanto a nuestro segundo convenio, consiste en la homologación y reconocimiento de créditos entre el programa de la especialización en gerencia de mercadeo en modalidad virtual del POLI y la Maestría en Mercadotecnia y Estrategias Comerciales Digitales en modalidad online de la UPAE. Nuestros estudiantes que en el momento hayan terminado su especialización en gerencia de mercadeo y quieran continuar sus estudios para realizar la maestría con UPAE se le homologarán hasta cuatro asignaturas las cuales serán validadas para su maestría. ¿Y qué título me da la UPAE? Entonces, el título otorgado en el doctorado será en Doctorado en Dirección de Mercadotecnia y en el caso de la maestría es Maestría en Mercadotecnia y Estrategia de Comercialización Digital. Bueno, invito a toda nuestra comunidad de estudiantes de la Escuela de Marketing y Branding a que no se pierdan esta oportunidad maravillosa de internacionalización que ofrecemos para todos ustedes respecto a los grados de doble titulación. Si tienen alguna duda o quieren, digamos, saber un poco más de información, pueden dirigirse al micrositio que tenemos en la ORG. Muchas gracias y estamos para ustedes y esperamos que puedan acogerse a estos programas. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran有一. Politécnico Gran 7 Politécnico Gran area siempre — Gracias.